Con una guitarra y un par de palillos Nace el pastón de la victoria Y dice la historia que cosmonquizó Que el sol y la luna y todo el alma es fin Su nace España es su barrio cristiano Cuando la reina de raza cabez Y dice una luna que vive en el llano Que es su abrigo del mismo nivel Y por eso el pasodonte es flamengo y es pañol Y por eso yo lo llevo Dentro de mi corazón Soy porque te quiero Porque quiero todo lo que importa Soy porque te quiero Porque llevas en tus notas el valor Y yo es por eso Sabo que te quiero Que estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo Y yo es por eso Que el sol y la noche quiten con sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!